Bien, el resumen, mejorando cada día, hablaremos de un emprendedor que con sus ideas e innovación creó una de las cadenas internacionales de cafeterías más grandes del mundo y que cotizan la bolsa. Hoy hablaremos de Howard Schultz y su empresa Starbucks. Starbucks Corporation conocida mundialmente como Starbucks es una cadena internacional de cafeterías. Fue fundada en 1971 en Seattle, Washington, Estados Unidos. Es considerada la compañía de comercialización de café más grande del mundo, con más de 24.000 locales en 70 países. Starbucks ofrece café elaborado, bebidas y una variedad de bocadillos. También tiene a la venta productos relativos al rubro como tazas, termos y café en grano, así como libros y sede de música y películas. Sus cafeterías suelen encontrarse en lugares con mucha afluencia, como aeropuertos, centros comerciales, centros históricos, museos, universidades, entre otros. El primer local se abrió en 1971 en la avenida Western 2000 en Seattle, Washington, con el nombre de Starbucks. Solo vendía granos de café para llevar. Sus fundadores fueron el emprendedor Sherry Baldwin, el violinista Seth Seagal y el escritor Gordon Boukard, inspirados en el empresario cafetero Alfred Pitt. Cuando el original Starbucks abrió, su cartel no mostraba como logotipo una sirena verde sino marrón y mucho más detallada anatómicamente. El nombre de la marca se inspira en la novela Mooby Dick del escritor norteamericano Henry Melville, publicada en 1851. Starbucks era el nombre del primer oficial a bordo del PQO, el ballenero al mando del capitán e hijo que perseguía al cetáceo, inspirado en míticas criaturas marinas como el leviatán de forma impulsiva y destructiva. En 1972 se abrió la segunda tienda, muy cerca de la Universidad de Washington. Las demás cafeterías de la zona usaban a diferencia de nuestro protagonista un tostado ligero del café buscando antes el rendimiento económico que una apuesta decidida por el sabor. Aprovechando esta situación, Starbucks detectó que el tostado del café sería la clave del éxito y la diferenciación. Mantener el sabor por encima del beneficio económico haría que los consumidores prefiriesen su café al del resto. Los fundadores Sherry y Gordon aprendieron del estilo de tostado de Alfred Pitt y crearon su propia versión, el Full City Roast, llamado ahora y rebautizado como Starbucks Roast. Al tratar de dar siempre una calidad inmejorable de café querían conseguir que el cliente creara un sentido de emoción y lealtad. El famoso Starbucks Roast es el resultado de la especialización y experiencia, a través de la búsqueda de equilibrio único de temperatura y tiempo para alcanzar su punto máximo de aroma, acidez, cuerpo y sabor. Durante el primer año, solo le compraron los insumos a Alfred Pitt. Luego, frente a la creciente demanda, comenzaron a comprar los granos verdes de café a otros proveedores también. En 1982 la empresa del café contaba con 85 empleados, pero no estaban ni motivados ni comprometidos, así el empresario Howard Schultz se incorporó como director de mercadotecnia. Howard decidió trabajar al pie del cañón para motivar e incitar a la amabilidad hacia los clientes. Además, como la cafetería quería que los clientes supieran todo sobre su café, decidió crear unos panfletos informativos que se irían repartiendo a los clientes. Buscando dar a conocer el nombre de la marca se empezó a proveer a bares y restaurantes. Un año después, Howard viajó a Italia y quedó impresionado por las cafeterías italianas y la experiencia del café. Tuvo la visión de traer la tradición de los cafés italianos a Estados Unidos y de crear un lugar para la conversación y el sentido de comunidad. Howard había encontrado una gran oportunidad de innovar basada en la creación de un espacio para que la gente se sentara a tomar café fuera de su casa. Sin embargo, su propuesta fue rechazada porque sus socios consideraban que esta nueva actividad podría distraer del objetivo original de la empresa y sostenían que el café era algo que debería ser preparado en el hogar. Varios años después, Schultz abrió su propia cadena de cafeterías con el nombre Dos Giornales, tomando el nombre de un periódico publicado en Milán. Unos años después, los tres dueños originales de Starbucks decidieron comprar la empresa de Alfred Pitt y le vendieron la cadena fundada por ellos a Howard Schultz por 25 mil dólares, quien mantuvo del nombre y pasó a ser el CEO de la empresa, y paulatinamente fusionó a Starbucks con su empresa Dos Giornales. Con una plantilla de unos 100 empleados bajos de moral, Howard notó que la única forma de mejorar el ambiente laboral era ser totalmente sinceros con los empleados y eso comenzó por contarles los planes de expansión que tenía la empresa. Dos años más tarde, la nueva cadena de cafeterías abrió sus primeros locales en las afueras de Chicago y Vancouver. Los empleados al observar que la empresa crecía empezaron a confiar en la compañía, con lo que mejoró el rendimiento y por ende mejoró la calidad del servicio, teniendo como resultado una mejor imagen para el gigante del café tostado. Chicago resultó ser un gran negocio, por eso se abrieron dos tiendas más ahí, ya contaban con 17 unidades para 1988 y para el siguiente año ya eran 33 y para el final de ese mismo año 55 locales. 1991 fue el primer año rentable para Starbucks, ya que tras varios estudios de mercado, se identificó que en la ciudad de Los Ángeles, California había una gran oportunidad de mercado. Tiempo después la ciudad nombró al café de Starbucks como el mejor café de América, descubriendo Howard que la publicidad del boca en boca era la mejor herramienta que tenían para darse a conocer. Invertir en nuevos sistemas contribuyó para que Starbucks ganara la partida a sus competidores quienes cometieron diversos errores en el crecimiento. Starbucks evitó todos esos errores, con estrategias como el bien conocido programa El Jefe Infiltrado, con el regalo de un café gratis a los clientes que quedaban insatisfechos con el servicio. La empresa se incorporó a la bolsa de valores en junio de 1992 con 116 tiendas abiertas por todo Estados Unidos y un precio por acción de 14 dólares para luego de tres meses subir a 33 dólares. Las unidades de Starbucks son propiedad de la compañía, no apostando por el modelo de franquicias ya que Howard no quería perder el control de las conexiones con los clientes. Para entrar a otros mercados, sin perder el control, los dueños decidieron dar la primera concesión, contrato con licencia, al Hotel Marriott de los aeropuertos. A día, de hoy un 10% aproximadamente operan mediante licencias. Ocho años después de entrar a bolsa se introdujeron algunos productos bajo la certificación del comercio justo. La primera cafetería Starbucks ubicada fuera de los Estados Unidos abrió sus puertas en Tokio en 1996. Luego se expandió rápidamente por Europa llegando con su presencia a nivel internacional, primero a Inglaterra y luego España. Siguió abriendo locales en México, Perú, Francia y otros países. En el año 2006 anexó todas las tiendas de la Didri Coffee en California, Estados Unidos, llegando a tener 6.400 locales en total. Y un año después, esa cifra subió a 7.521 en los Estados Unidos. Starbucks posee un 50% de las empresas que operan en la actualidad con licencia a lo largo del mundo. El presidente de Starbucks, Howard Schultz, en una entrevista habló sobre la presión que existe en la compañía tratando de compatibilizar la gran corporación con el deseo colectivo de actuar como una pequeña empresa. Desde los inicios de su historia Starbucks ya tenía claro cuáles serían sus objetivos y principios en los que se fundamentaría algunas decisiones que le llevaron al éxito actual. Así, por ejemplo cuestiones tales como proporcionar un buen ambiente de trabajo y respeto para sus empleados, aceptar la diversidad, aplicar los más altos estándares de excelencia en la gestión de compras, calidad del producto, proceso de tostado, naturalmente el servicio del café, la búsqueda por la satisfacción del cliente, contribución positiva a la sociedad o tomarse muy en serio el medio ambiente han sido clave para que esta empresa crezca. Por otro lado, en sus locales se nota la búsqueda por dotar a sus clientes de un lugar agradable donde conversar y sentirse parte de la comunidad, además de tomar un sabroso café, ofreciéndoles una alternativa apetecible entre el trabajo y el domicilio. La estrategia de Starbucks y su marketing emocional para fidelizar al usuario. El marketing de Starbucks se centra en el compromiso y la lealtad que la marca tiene como base para su estrategia Starbucks de fidelización. Esta multinacional de venta de café se ha ganado el corazón de los consumidores, no solo con un buen producto y una atención al cliente impecable. La estrategia digital de Starbucks siempre ha buscado la diferenciación a través de ofrecer valor, en especial en sus campañas digitales. Las estrategias de marketing de Starbucks han conseguido enamorar al consumidor. Ya no es solo la búsqueda de apps para facilitar el pago en el móvil, ni ser un referente de atención al cliente en las redes sociales, ni que fuera la primera cafetería que implementó el acceso a internet gratuito tan común hoy en día a nivel mundial. Starbucks es el resultado de una filosofía de empresa que ha apostado por el cliente como centro de toda su estrategia global. Y eso ha hecho que la competencia de Starbucks trate de copiar sus acciones. El principal valor de Starbucks reside en la orientación de su marca hacia un buyer persona que desea pertenecer a una comunidad selecta, en palabras de la directora de marketing de la compañía, Beatriz Navarro. El buyer persona de Starbucks comprende mujeres, 60%, y hombres, 40%, entre los 25 y los 45 años, de nivel medio o medio alto, urbanos, a los que les gustan las nuevas tecnologías y la personalización y están al tanto de las últimas tendencias. La estrategia de marketing de Starbucks ha conseguido que su público considere la venta de café, no como un producto, sino como un servicio, la experiencia Starbucks, donde lo prioritario es crear una conexión emocional con el cliente, y donde una vez que el consumidor desea pertenecer a la comunidad Starbucks, el siguiente objetivo de la empresa consiste en involucrarse en toda la experiencia. Algunas curiosidades de esta empresa que tal vez no conocías. 1. El tamaño 30. Un tipo de café de Starbucks. Es más grande que tu estómago. Tiene una capacidad de 916 mililitros de café mientras que la capacidad del estómago es de solo 900 mililitros. Esto significa que en teoría no podrías tomarlo todo sin antes desalojar un poco. Aunque en la práctica pudieras, tanta cafeína para el cuerpo de una sola vez tampoco es buena. 2. A finales del 2013 se emitió para su venta una colección de edición limitada de tarjetas doradas que de hecho contenían oro. Costaban 450 dólares y se agotaron en segundos. Se podían encontrar en eBay por alrededor de 5 mil dólares. 3. La bebida Pumpkin Spice, la ATI, es tan popular que su cuenta de Twitter tiene más de 118 mil seguidores y está verificada. 4. Un café tamaño grande contiene 320 miligramos de cafeína. Esto es igual a cuatro veces más de lo que contiene un Red Bull. 5. Starbucks fue la primera marca en alcanzar los 10 millones de me gusta en Facebook. 6. Las mesas redondas personales en sus sucursales justifican su diseño al afirmar que las personas se sentirán menos solas al no haber más asientos vacíos a su alrededor. 7. Existen 21.536 sucursales de Starbucks alrededor del mundo. Del año 2010 a la fecha se han abierto 4.600, lo que significa una apertura de 2.5 nuevas tiendas diarias. 8. Hay ciudades en Estados Unidos en donde nunca encontrarás un Starbucks a más de 10 millas, 16 KMS, del anterior. 9. El cliente promedio de la marca visita las tiendas un promedio de 6 veces en un mes. El 20% de los clientes, los más leales, la visitan 16 veces al mes en promedio. 10. Realmente deseas un café de Starbucks pero llegaste un minuto tarde. No importa. Las tiendas tienen una política llamada de los 10 minutos. Todas las tiendas abren 10 minutos antes del tiempo publicado y cierran 10 minutos después de la hora establecida. 11. Cada ciudad alrededor del mundo tiene su propia bebida favorita. La más popular a lo largo de Estados Unidos es el café regular. 12. Cada año se activan tarjetas de regalo de Starbucks el equivalente a 925 billones de dólares. Con ese dinero podrías comprar más de 200 billones de frappuccinos. 13. La compañía ha afirmado que pueden crear 87.000 posibles diferentes combinaciones de bebidas. Si tomaras dos bebidas diarias tardarías 119 años en probarlas todas. 14. Starbucks utiliza 4 billones de vasos cada día en todo el mundo. 15. La compañía estableció su récord de ventas el año pasado con unos ingresos de 19.000 millones de dólares. 16. La empresa cambió el color de su logo de marrón a verde en 1987 porque su CEO Howard Schultz consideró que se trataba de un color más positivo. 17. Más del 20% de los pedidos de Starbucks en Estados Unidos se realizan a través de dispositivos móviles. 18. Uno de cada seis americanos recibió durante las últimas navidades como regalo la tarjeta Starbucks. Otros negocios de la compañía incluyen el té, bebida de la empresa Tazzo, los discos compactos de Starbucks Gear Music, Seatles Best Coffee y Torrefacione Italia. Gracias por ver. Hay otros vídeos de emprendimiento en el canal que pueden interesarte. No olvides suscribirte y darle like.